Las autoridades canadienses decretaron el fin de la búsqueda de los 12 marineros desaparecidos en el naufragio del pesquero Villa de Pitanjo, ante la falta de esperanzas de encontrarlos vivos. La decisión llega 36 horas después del hundimiento en el Gran Banco de Terranova, unos 460 kilómetros al este de la isla canadiense, y poco después de que el Centro de Coordinación de Rescate de Halifax confirmase que el número final de cuerpos recuperados es 9 y no 10, como inicialmente se informó. La noticia ha puesto fin a las esperanzas que las familias de los desaparecidos habían depositado en las labores de rescate. Mal, esperando que digan lo que sea, ¿no? Un hermano, los tíos abríos. Los tres estaban embarcados. ¿Qué edades tenían? Galicia ha decretado tres días de luto oficial. En las próximas horas está previsto que lleguen a Terranova los pesqueros Playa de Menduinha 2, Español y Novo Virgen da Barca, portugués, y el buque canadiense Nexus, a bordo de los cuales viajan los cuerpos recuperados y los tres supervivientes, el patrón del barco, Juan Padín, su sobrino Eduardo Real y un marinero originario de Ghana. Gracias. 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 Gracias.